La construcción de la comunicación para la integración desde los pueblos, nuestro horizonte. El orgullo por la nueva venezolanidad, solidaria, de la Latinoamérica hermana, nuestro compromiso. Damos la bienvenida a Alba TV, nuestra señal pública participativa. Damos la bienvenida a esta nueva etapa de este, tu proyecto, nuestro proyecto. Poniendo la esperanza en el pueblo que puede, ¡vamos! Somos Alba TV, canal en movimiento.